Carreras y más carreras se jugaron por Sonora Pero la que hubo en Chihuahua, esa quedará en la historia Vino el rayo de agua fieta a medirse con la sota La sota llegó a criollita de Chava Rodríguez Peña Con 20 triunfos seguidos, defensora la frontera Siempre apostará seguro Se van a venir y se vinieron Viene el lado derecho y el lado izquierdo Chava Rodríguez Peña Quería admirarlo sin vida Pero como era valiente Ninguno se decidía Con un saludo a mis amigos de Bacini Vaya mi compa Chava mi Churri Cuaco, cuaco La sota estando en la trampa Se miraba muy inquieta Como que ella aprende